Y ojo porque llega el segundo lanzamiento del Jumillano, Antonio Toral, que ya lanzó un libro donde recogía montañas míticas de los Pirineos. Yo imagino que son puertos de montaña, ¿no? Que podemos llegar también en coche. Y ahora ha hecho una segunda edición, pero es con puertos españoles. Alguno de la región así mítico que yo conozca puede ser el Collado Bermejo, o sea, el Morrón de Espuña. No sé si estará ahí o no. David Jiménez, o el Angliru tiene que estar, ¿no? Que no es nuestro, o el Puig Campana, no sé. Cuéntanos. A ver, según me han dicho, está en la Cresta del Gallo y Sierra Espuña. Hay otros 34 puertos de montaña de toda España porque, según Antonio Toral, que es ciclista, jumillano y bombero también, aquí en España tenemos puertos maravillosos y él ha hecho un trabajo increíble. Es su segundo libro, como tú dices, es un trabajo que le ha costado tres años de rutas porque ha hecho él esas rutas de montaña que enseguida vamos a ver en qué consisten porque gráficamente lo ha plasmado muy bien con imágenes de su hermano y también con las rutas, con muchos datos de inclinación de las pendientes, de detalles como lo que nos vamos a encontrar en esa ruta. Es decir, como si hiciéramos una ruta guiada senderista, pero en este caso cicloturista. Enseguida hablamos con el autor, que por cierto está ultimando la presentación, que la tiene ya, tiene a las 50 invitados ya casi entrando. Vamos a conectar con David Jiménez, que nos cuente a ver todo esto de qué trata. Porque ya he leído yo bien ahí que pone los puertos de la vuelta, ¿no? Así que son puertos que se habrán subido en algún momento en la Vuelta a España. Cuéntanos, David Jiménez. Vamos a preguntarle al autor que estáis viéndolo ahí, Antonio Toral, ciclista y jumillano, que está resolviendo. Yo no sé por qué en estas presentaciones siempre hay problemas de última hora informáticos. Antonio, muy buenas. Te robamos un segundo, vente para acá. Baja con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo preparado? Sí, más o menos. Siempre hay algún, como tú dices, algo que ajustar en el último momento, pero bien, todo preparado. Segundo libro donde nos cuentas los puertos de la vuelta. ¿Son puertos, supongo, que se puede pasar, que pasa la Vuelta a Ciclista a España? Sí, bueno, no solo la Vuelta a Ciclista a España. Son puertos que se encuentran repartidos por toda la geograficia española, incluidos en los territorios insulares. Y, bueno, no solo la Vuelta a España. Hay puertos que tienen fama y solera por otro tipo de carreras. Y, por ejemplo, aquí en Murcia, el Collado de Bermejo, Morrón de Espuña y Cristal del Gallo han sido transitados por la Vuelta a España, pero su principal fama y su principal tradición ciclista es en la Vuelta a Murcia. Te he oído en una entrevista que decías que no teníamos que irnos fuera. Tu primer libro, de hecho, estaba en los Pirineos. Eran los picos que encontrábamos, los puertos en los Pirineos. Pero dices que aquí, en la península, en las comunidades autónomas podemos encontrar maravillas. Esa fue un poco lo que me llevó a escribir este libro. Cuando escribí el libro de Pirineos, pues, bueno, me di cuenta de que yo estaba muy bien. Era muy bonito, era muy espectacular, pero al final no he dejado de hablar de la vertiente francesa de los Pirineos, porque, además, los puertos que relato se escalan por aquella vertiente. Y yo me di cuenta de que, bueno, tenía una deuda pendiente con los puertos españoles y que el terreno daba mucho de sí. Y se podía perfectamente hacer una réplica con los puertos españoles. Antonio, coge tu libro. Vamos a intentar enseñarlo un poquito en la tele, porque la verdad que es una maravilla, porque está muy bien escrito, con mucho detalle. Ve pasando alguna hoja, porque las imágenes, las fotografías, las ha hecho tu hermano. No, bueno, mi hermano ha hecho, de los 36 puertos, ha hecho cuatro de ellos. Ah, pensaba que había hecho de las fotos. No, ha hecho cuatro y yo he hecho 32. ¿Solo? Sí, en Pirineos me ayudó con el 50% más o menos de las fotos. La mitad de las fotos eran suyas. De las 300 fotos que salían en aquel libro, 150 eran suyas. Y en este caso me ayuda un poco menos por la dispersión. De las otras 300, 350 fotos, pues prácticamente unas 40 o 50 son suyas y el resto me tuve que poner yo a las pilas. Además, no es mi campo, no es mi terreno de la fotografía, pero bueno. Está muy bien hecha. Además, digo que aparte de contar datos curiosos, ¿ves pasado dos páginas? Mientras vamos hablando así se va viendo en televisión. Digo que aparte de contar datos curiosos, como por ejemplo estos gráficos de las pendientes, cuentas también historias de las rutas, de los puertos. Sí, la estructura al final de este libro es muy parecida, muy similar al de Pirineos. En el de Pirineos seguía una línea que era historia deportiva, descripción del puerto, ficha técnica y fotografías. Pues básicamente se mantiene igual. Por cierto, de la primera edición de Pirineos no queda ninguna, pero lo vas a volver a editar y va a salir a la venta también con este. Ha salido junto con este libro, ha salido la segunda edición de Pirineos y nada, también se encuentra a la venta ya. ¿Tú pensabas que ibas a tener tanto éxito cuando empezaste hace cuatro años a escribir? ¿O hace más? No, la verdad es que no. La verdad es que, bueno, hombre, siempre tienes el afán de ir a más y de creer que lo que haces va a tener su recorrido. Pero que duda cabe que luego una vez todo hecho andar, pues hay algunas cosas que te sorprenden. Antonio, tú eres bombero aquí en Jumilla. No sé si tienes familia. Sí, claro. Tengo mujer y dos hijos. ¿Y de dónde sacas el tiempo? Porque ha sido tres años de trabajo que has hecho tú en la bici. Sí, pues gracias al apoyo familiar y, bueno, y a unas condiciones laborales que me dejan tiempo y que puedo emplear en estos viajes. ¿Lo puede leer el libro cualquier persona o tiene que ser una persona experta y que tenga ya, pues, un bagaje en la bici? Lo puede leer cualquier persona que no solamente le guste el ciclismo, sino cualquier persona que tenga inquietud por conocer rincones sorprendentes, espectaculares de nuestras geografías, de geografía española. De hecho, tengo compañeros y amigos que son autocaravanistas, que no son ciclistas, pero que viajan, que les gusta moverse, que les gusta conocer rincones que en muchas ocasiones están olvidados de nuestra fotografía, pero que sí son conocidos dentro del mundo del ciclismo. Y es perfectamente apto también para ellos y para cualquier persona que guste leer, que guste incluso de conocer relatos históricos relacionados con el ciclismo también. ¿Cuál va a ser tu próximo reto, tu próxima aventura? ¿Tienes algo en la cabeza? Bueno, alguna cosilla, alguna cosilla. No se puede decir todavía, pero alguna cosa hay. Y no sé si te preguntaba antes si ibas a participar esta semana. Ayer estuvimos con los bomberos de varios parques que van a participar en esa carrera benéfica de AFACMUR. No sé si en tu caso vas a participar. Bueno, lo tengo un poco todavía en el aire. No lo puedo asegurar. Por cierto, vas a hacer la presentación en unos minutos. Está todo preparado aquí. Hay 50 personas invitadas que han necesitado la confirmación, todas las medidas de seguridad. Esto es extraño también hacerlo así, incluso para ti. Bueno, un poco sí. Es algo que se sale. Estamos viviendo tiempos en los que prácticamente todo se sale de la norma. Y bueno, al menos yo me doy por satisfecho con el hecho de poder llevarlo a cabo, aunque sea con estas medidas de seguridad, con aforo limitado, con separación entre asistentes y todo eso. ¿De dónde has sacado toda la documentación que plasmas en el libro? Porque la verdad que hay mucha historia. Pues a base de leer mucho. De leer libros relacionados con la historia del ciclismo, a base de repasar mucho hemerotecas de periódicos. Por ejemplo, la hemeroteca del mundo deportivo la tiene digitalizada desde 1903. Entonces podéis imaginaros que ahí puedo encontrar crónicas deportivas relacionadas con la Vuelta a España, relacionadas con la Vuelta a Cataluña y sobre todo, como digo, relacionadas con la Vuelta a España. Entonces me ha servido mucho revisar la hemeroteca de los periódicos. ¿De los lectores de Pirineos te ha llegado alguna crítica, te ha llegado alguna opinión? Pues está feo que lo diga, pero no he recibido ni una sola crítica negativa en los tiempos que vivimos hoy día, que es muy difícil tener a todo el mundo contento, es complicadísimo, ni una sola crítica negativa. De hecho, ahí está, por ejemplo, en Amazon, que el libro se vendió muy bien en Amazon. Incluso conseguimos el número uno de ventas en Amazon en varias ocasiones, el libro de ciclismo. El libro de Pirineos estuvo como número uno en varias ocasiones y ahí se puede ver, eso es público y se puede ver que tiene cinco estrellas de cinco estrellas, ni una sola crítica negativa y todas positivas. ¿También se ha vendido en Francia? Se tradujo a francés en 2018 y ese stock en francés también está prácticamente agotado. Bueno, pues no te vamos a robar más tiempo, Antonio, muchísimas gracias. No sé si te queda algo que decir. No, simplemente pues agradeceros vuestra presencia en el acto, de verdad, muy sinceramente. Os lo agradezco con el corazón que estéis aquí. ¿Se puede comprar en alguna librería o solamente en este portal que nombra? No, no, se puede comprar en cualquier librería física, debe estar distribuido y si no lo tienen, simplemente dando el título, Grandes Puertos de la Vuelta, que aquí lo tenemos, Grandes Puertos de la Vuelta, simplemente dando el título o el código ISBN que aparece aquí, te lo deben de traer. Pero vamos, con el título debería ser suficiente. Y luego, en Internet, no solamente en Amazon, en cualquier punto de venta de Internet también. Incluso, aparte de librerías, también en Corte Inglés y todo ese sitio. Aparte de hablar de tu libro, también has presentado, vas a presentar unas imágenes que estabas haciendo en la prueba donde se te ve montado en la bici. Yo supongo que viéndolas te apetece volver. Siempre, siempre. Yo, de hecho, siempre lo digo, que cuanto más hago esto, más me gusta, más me apetece, menos se me quitan las ganas. No te lo vamos a tiempo, Antonio. Muchísimas gracias, mucha suerte. Nos quedamos con tu imagen preparando la presentación. Gracias. Hay que elegir, ¿eh? Puerto de montaña. Hay tremendos para subir en la bici.